Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Gauzín, soy líder de comunicaciones corporativas y de marketing, así como de responsabilidad social en Cortevary Science. Y hoy quiero hablarles sobre la importancia del voluntariado corporativo, porque impactar positiva y tangiblemente a la sociedad se ha vuelto parte de la estrategia empresarial de muchas organizaciones que hemos entendido que el éxito del negocio se mide también por nuestro compromiso social. En Corteva hemos adoptado un voluntariado corporativo como uno de los ejes de nuestros compromisos de sostenibilidad y hemos buscado proyectos que transformen la diversidad, la inclusión y la equidad de mujeres, jóvenes y de las propias comunidades donde operamos. Esto ha generado un gran efecto dominó que ha impulsado a que cada día más empleados quieran formar parte de esta transformación. Y para aquellas empresas que están buscando, están comenzando o quieren fortalecer su programa de voluntariado, me gustaría compartirles tres aprendizajes que hemos encontrado en Corteva. El primero, sobre todo es alinear nuestros proyectos con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, lo cual nos ha permitido definir fácilmente las prioridades desde el punto de vista social y medioambiental. También hemos aprendido la importancia de fortalecer las alianzas de las ONGs con las que trabajamos, porque juntos de la mano hemos creado grandes impactos con trabajos muy bien aterrizados. Y como tercero también quiero compartirles la importancia de impulsar una fuerte participación de los empleados, darles la oportunidad de que aporten su talento y su tiempo para impactar. Y esto ha sido a través también de políticas donde impulsamos a que puedan utilizar tiempo de su jornada laboral para estos proyectos. Y para ir concluyendo me gustaría comentarles por qué es importante el voluntariado, porque además de transformar e impactar a las comunidades, también transforma positivamente a los colaboradores y a los voluntarios. Por ello es muy importante que desde adentro de la organización se viva una cultura de pertenencia que permita seguir alentando a las personas a formar parte de estos proyectos de gran valor. Les dejo esta lectura, espero que sea de mucha utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.